Hola hermosas amigas, en este día les traigo el tutorial de cómo realicé este maquillaje utilizando el mismo cuarteto que utilicé la última vez pero le agregué esta somcha que compré que me pareció bien bonita así que hice una mezcla entre estos tonos así cafecitos con esta sombra para tener así un look como un poco más dramático porque el que hice la última vez fue un poco más suavecito así que esta vez me quise atrever y hacerlo un poquito más dramático para aquellas que les gustan los maquillajes más fuertes dejo con el paso a paso de cómo realicé este maquillaje y espero les guste ya en mi párpado tengo aplicada la prebase para sombras y del cuarteto to die for 05 voy a usar este colorcito bronce de acá voy a aplicar aquí por todo la cuenca subiendo un poco hasta el hueso de mi párpado voy a estar utilizando esta sombra que es la pick me up 76 que es un hermoso color así como fuchsia y esta la voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil si la subo un poquito y aquí la voy como difuminando utilizamos nuevamente el cuarteto pero esta vez vamos a tomar la sombra café oscura esta la vamos a aplicar aquí en la esquina externa de nuestro párpado como siempre en forma de V acostadita un poquito hacia adentro y bajándola por acá la cinta que estoy utilizando es esta cinta este tipo de cinta la conseguí aquí en el Discovery Center y esta la vamos a utilizar para iluminar voy a utilizar la sombra 02 Dance All Night esta me encanta para iluminar aquí esta sombra me encanta sobre todo para iluminar lagrimal tiene unos destellos bien bonitos ahora retiramos con cuidado la cinta voy a utilizar este lápiz de ojos que es el 05 este lo voy a aplicar en esta parte lo difumino un poquito y utilizo un poquito de esta sombra aquí así en esta parte y esto también nos ayuda a levantar un poco más la mirada o que el párpado no se vea caído ahora paso a delinear utilizar pestañas postizas pero si no recuerda que con unas dos buenas capas de esta pestañina también logras un look muy bonito tomo nuevamente esta sombra fuchsia y la voy a aplicar aquí ahora con esta sombra café de la esquina externa hacia adentro y en mi rostro voy a estar utilizando esta CC Cream voy a aplicar ahora de este el concealer en esta partecita de acá también voy a aplicar un poquito el maquillaje lo voy a sellar con esos polvos que me encantan para hacer mi contorno voy a utilizar esos bronceadores que se han convertido en mis favoritos en mis cachetitos voy a aplicar este rubor voy a darle forma a mis cejas después de que ya he aplicado y después de que he aplicado los polvos en mi rostro voy a aplicar pestañina para que no me quede residuos en las pestañas delineo mis labios en el labial voy a estar utilizando este Bare To Be Nude con este Lip Gloss de Velvet Rose tiene un olorcito delicioso huele como a esencia de vainilla así ha quedado este maquillaje utilizando las sombras Essence esta vez un poquito más dramático necesito que comentes a que le des like y compartas con tus amigas muchas gracias por estar aquí por ver el video besitos y bendiciones para todas chao gracias por ver el video gracias por ver el video